¡Gracias por el viaje, Viney! ¡Cuanto quieras! ¿Mmm? ¡Wow! ¡Es... hermoso! ¡Sí, hermoso! ¿Mmm? ¿Me estabas mirando? ¡Oh! ¿Sabes? Son estas haciendas donde alguien está supuestamente mirando el paisaje. Pero dice, ¡sí, hermoso! Mientras mira su crush. ¡Estaba parodiando ese cliché! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ahora entiendo! ¡Es como el rey de los clichés! ¡Qué tonto, ¿no? ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Viney, eres una cobarde. ¡J PVV! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡V于DES! Gracias.